Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre a Lili Sla. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. La aclamada actriz Sila Turcoló ha emocionado a sus seguidores al anunciar su incorporación al elenco de la próxima serie televisiva del talentoso Alil Ibrahim Sellan. La noticia ha generado un gran entusiasmo entre los fans de ambos artistas, que están ansiosos por ver la química y la dinámica que compartirán en pantalla. La serie, aún sin título oficial, promete ser un emocionante drama que explorará temas profundos y emocionales mientras sigue la vida de un grupo diverso de personajes. Turcoló, conocida por su versatilidad y habilidad para dar vida a personajes complejos, aportará su talento y carisma al proyecto, añadiendo una capa adicional de profundidad a la trama. La noticia de la incorporación de Turcoló al elenco ha sido recibida con entusiasmo por parte de los productores y el equipo de la serie, quienes elogian su talento y dedicación al oficio de la actuación. Con una trayectoria impresionante en la televisión y el cine turcos, Turcoló es sin duda una adición bienvenida al elenco, y se espera que su presencia en la serie atraiga a una amplia audiencia de fans. Por su parte, Alil Ibrahim Sellan ha expresado su emoción por trabajar con Turcoló, destacando su talento y profesionalismo como actriz. La pareja ha compartido mensajes de apoyo mutuo en las redes sociales, generando aún más anticipación entre los fans por ver su colaboración en la pantalla. Con la combinación de talento y experiencia de Turcoló y Sellan, junto con un equipo creativo de primera categoría, la nueva serie promete ser un éxito rotundo que cautivará a la audiencia turca y más allá. Los fans están ansiosos por conocer más detalles sobre el proyecto y ver a sus artistas favoritos en acción cuando la serie se estrene próximamente en la televisión turca. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.